Sí, Flor Halfon. Actualidad en la Negra Pop. Ay, Dios santo. Según el Fondo Monetario Internacional, con quienes hoy se va a reunir el Ministro de Economía Luis Caputo, que ya llegó a los Estados Unidos, la economía de este país va a caer 2,8% este año por las medidas de ajuste y la inflación va a llegar a un 150% anual. Quiero decirles que el pronóstico del FMI es el mejor panorama posible. Ah, verá qué suerte. Sí, porque si el FMI dice así, quiere decir que no te va a decir, no, espero que la situación sea dramática, porque está apoyando. Pero para, a costa de que muera gente, de que no haya universidades, de que no haya hora social, de que la gente no tenga los comedores comida, ¿a costa de eso? No, claro, esto es con el plan de ajuste, de recorte y todo esto. Con el plan de muerte. Bueno, puede ser traducido así. Lo dice en el Panorama Económico Mundial, una presentación que se hizo en el espacio Reunión de Primavera del FMI, en Washington, que es lo que está ocurriendo ahora por un par de días. ¿Y cómo nos va a ir el año que viene? Según el FMI, bueno, el FMI espera que la inflación se reduzca a 45% el año que viene y que crezca la actividad económica un 5%. Es rarísimo que pasemos de un 211% a un 150% a un 45%. Si pasa, efectivamente es porque estamos todos muertos. O sea, no está pasando nada. Pero cuando asume de espaldas al Congreso, a mi ley, y hace ese discurso con la gente que vino a verlo, que se ve que son los que lo apoyan en el mundo, que dijo que, haciendo una ilusión óptica en su cabeza, supongo, ¿y cuánto iba a ser? Se venía una hiperinflación de, no sé, 7.000, 5.000. ¿Cuánto era? ¿15.000% de inflación iba a haber? Sí. O sea, que si uno cree a mi ley, dice que bien que estamos ahora. Ah, vos decís que esa es la lectura. Digamos, para mí la lectura es, si mi ley me dijo, cuando asumió, y de espaldas al Congreso, que es para decirles, miren, ustedes son una mierda, casta, hijos de puta, dijo que la inflación, sin ningún tipo de prueba, iba a ser del 15.000% y la inflación va a ser de esto, la verdad que es un gran trabajo como presidente. Claro, no me parece un detalle menor que no había prueba para eso del 15.000. Bueno, pero no importa que haya pruebas en este país. Bueno, está bien. ¿Y qué dice el FMI sobre cómo va a estar la situación laboral? Bueno, dice que este año vamos a tener un 8% de desocupación. No sé, pues ya están echando un montón de gente de distintos lugares, fábricas que están dejando de operar o por lo menos no operan tanto. Pero además, el asunto no es tanto la desocupación, que también lo es, pero durante los últimos años no era tanto la desocupación, sino que hay que tener más de un laburo para llegar a fin de mes e igual nos llegamos, que hay un montón de laburantes que están debajo de la línea de la pobreza. Bueno, otro tema. A tono con lo que había resuelto el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió la inscripción para que familias porteñas puedan pedir un monto destinado a pagar las cuotas de aquellas escuelas estatales de gestión privada con subvenciones. Es decir, esas escuelas donde se paga, no las escuelas requetecaras de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí las escuelas quizá parroquiales o donde se paga una cuota no tan cara y que están subvencionadas por el Estado. Otra vez, más dinero destinado a quienes van a escuelas privadas. ¿Pero la escuela pública por lo menos van a arreglar los baños? ¿El qué dijo? ¿Escuela qué? La escuela pública o la universidad. No se escucha. En la universidad van a apagar la luz. Van a apagar la luz. Se necesita. Ah, no te escucho, no te escucho. Ayuda a cuotas escuelas. El martes es ese. Martes que viene. Martes que viene, ¿no? La movilización en la marcha federal. Ayuda a cuotas escuelas escolar es el programa porteño. La ciudad tiene muy alto índice de escuelas privadas y esto es para asistir alumnos con un bono de hasta 30.000 pesos por tres meses. El monto es hasta 30.000 por cada hijo. No hay límite de inscripciones por familia. Entre los requisitos está que el estudiante asista a cualquiera de los niveles de educación obligatoria que tenga la condición de alumno regular. Y a diferencia del voucher nacional, el aporte porteño va directo a la escuela. No pasa por las manos de las familias. Las autoridades porteñas lo que explicaron es que están tratando de contribuir no solamente a esas familias, sino al funcionamiento de estas escuelas, a que las escuelas no cierran. Bueno, en el medio de todos los recortes, es cierto, seguramente hay gente que nos está escuchando que le viene bien esto, es una buena noticia para quienes tienen hijos en esta situación. ¿Por qué no se les da bola a las escuelas públicas? No entiendo. Porque no. Pero, digo, está muy bien lo que están haciendo con esas escuelas, pero ¿por qué no a los de las escuelas públicas que están peor? Los libros, además. No van a distribuir los libros. Nada. Eso es Nación. Ayer el Consejo Superior de la UBA dijo que se está usando poco el ascensor y se van a prender pocos las luces y los aires. 16 pisos. Claro, en la Facultad de Medicina, porque sienten una asfixia presupuestaria que el Gobierno Nacional no recompone. Y ayer había 20 minutos de fila para tomar el ascensor, el único ascensor que estaba funcionando para poder llegar al aula en los pisos más altos. Bueno, ese es el panorama que se está viviendo. Igual, me parece piola lo que están armando las distintas universidades nacionales, que todos los días hay una actividad distinta y va preparando un poco el clima para el martes que viene en esta marcha de la que estamos hablando. Recordemos la gran marcha federal universitaria para hacer visibles los enormes recortes presupuestarios en las universidades nacionales.